Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tus pies Llevaré mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor Y que venga la que resta De nuevo cumple al poder, cantando de corazón Debajo de la guerra La luna te alumbra más, el brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera, el cielo tiene que mirar Yo sé que no hay otro igual, como el de mi tierra Chacarera, primera ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! De fiesta una guitarra que mete miedo en la noche Un bombo de alma le muera, revienta pala un remonte